¡Está buena, eh! ¿Cómo? ¿Tocorre es en verlo? Ah, algo de la mayoría de... Examen para tener... Ah, sí, ahora va a ser el estilo de Estados Unidos. Pero bueno, te le sientas al lado de aquí. Bueno, vamos a ver. Pero no te lo pierdas, bueno. Te le sientas al lado de aquí. ¡Bailamos, querido! ¡Oye, no! ¡Bailamos, querido! ¡Bailamos, querido! ¡Bailamos, querido! ¡Qué baila, ¿yo? ¡Bailamos, querido! Y a las 6 de la mañana, 44 minutos, cambiamos definitivamente de ritmo. Estamos de... Mario Trejo, de Pumusica. Buenos días, Juan es el invitado. Muy buenos días, Pumusica, mi querido director. Y buenos días a todo el panel de periodistas. Y a toda la gente que nos amplifica en las 99.5 FM aquí con... La Combi Musi. Muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Aquí la mesa de trabajo. Y presente la Combi News. Combi, ustedes arrancaron dos compañeros. ¿Por qué lo veo tan solo? Bueno, este año 2020, tomé la decisión de empezar como solista. Tengo con un muy fuerte equipo de trabajo. He renovado todo totalmente. Y venimos ya promocionando lo nuevo, que es el Baile de la Botella, que viene con video, video oficial. Ya está ahí en las redes sociales y lo pueden buscar. Y está muy bueno. Ha tenido muy buena comida la canción. Y vamos con este tema que viene fuerte, fuerte aquí en la ciudad de Cali. El Baile de la Botella, en esa parte dice que dice Zumba, para que caiga ahí en la botellita. ¿O cómo es el cuento ahí? Cuenten ese pedacito. Sí, siempre trato de meterle palabras que sean de aquí, de Colombia, que sean colombianas, más que todo caleñas. Entonces, eso es lo que trato de que se vea que soy de aquí, de Cali, reflejar eso. Porque hay muchos artistas que se creen, pues, son de aquí, se creen como puertorriqueños. Y esa no la idea. La idea es hacerlo aquí, lo de Cali. Así como lo hace, que dejan el nombre de Colombia en alto como J Balbi, Raycon.